La reserva de un tratado es cuando el Estado se compromete a cumplir con un tratado, excepto una parte. O, por ejemplo, dice, bueno, esta parte yo la voy a interpretar de esta manera. Para entender cómo funcionan las reservas en tratados internacionales, hay que tener presente dos cosas. La primera es que el derecho internacional se rige por el principio de voluntad de los Estados. Los Estados pueden voluntariamente aceptar obligarse a un tratado, si no quieren, pues no van a estar obligados a cumplirlo. Cuando un Estado acepta cumplir con un tratado, está cediendo un poco a su soberanía, está dejando ir su voluntad de hacer lo que quiera. Entonces, cuando un Estado presenta una reserva, es como que dice, bueno, yo te cedo esta parte de mi soberanía porque estoy aceptando cumplir con ese tratado, pero este pedacito que está aquí me lo reservo, no voy a entregártelo, me lo quedo, no voy a cumplir con ese pedacito del tratado. Pero para que no sea una locura de que los Estados digan que sí van a cumplir y luego, ah, no, yo este pedacito yo me lo reservé, ese pedacito yo no lo iba a cumplir. No, no, no. Hay una regla clara de que los Estados solo pueden interponer reservas cuando firman el tratado, cuando ratifiquen el tratado o se ayeren, por ejemplo. Entonces, son solamente en los momentos claves cuando el Estado está aceptando comprometerse a cumplir con el tratado, que el Estado puede interponer la reserva, no puede en otros momentos. Lo segundo que hay que tener claro es cómo funcionan los tratados internacionales. Existen dos tipos de tratados, los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. Un tratado bilateral es un acuerdo entre dos partes, donde A se compromete con B a una cosa y B se compromete con A a otra cosa. Hay obligaciones recíprocas entre los dos. Ambos tienen que estar de acuerdo en cuáles son esas obligaciones. Tienen que haber un acuerdo entre ambos. Es igual a, por ejemplo, un contrato de compra-venta. Yo quiero comprar un carro al vecino y el vecino tiene un carro y el precio es mil. Y yo te digo, listo, tome mil. Y el vecino luego me dice, ah, pero yo no te voy a dar el espejo retrovisor. Si yo quiero un carro completo, pues simplemente no va a haber contrato, no va a haber acuerdo porque yo no voy a comprar un carro sin espejo retrovisor. Puede que luego lleguemos a otro acuerdo, como que yo le diga, bueno, entonces te doy 950. Y si le está de acuerdo, ahí hay un contrato. Pero el texto, digamos, el acuerdo, tienen que estar de acuerdo ambas partes porque si no, no es un acuerdo. ¿Ok? Entonces, en un tratado bilateral, ambas partes tienen que estar de acuerdo con todo, ¿verdad? Y por eso, en los tratados bilaterales no hay reservas. Porque si no, significaría que hubo una parte que no estaba de acuerdo con algo. Tienen que estar de acuerdo con todo. Los tratados multilaterales son aquellos en los que son parte más de tres sujetos del derecho internacional. En este tipo de tratados es común que se quiera que sean parte del tratado la mayor cantidad de estados posibles. Entonces, permiten reservas. Por ejemplo, en un tratado de derechos humanos, obviamente lo ideal sería que todos los estados se comprometieran a todo. Pero, realísticamente, podemos pensar que, bueno, si no están dispuestos a comprometerse al 100%, si se comprometen al 99% de los artículos, va a ser mejor a que no se comprometan a nada. Entonces, es mejor aceptar que puedan interponer reservas. Ahora, las obligaciones que genera un tratado multilateral son obligaciones bilaterales. Son muy similares a un tratado bilateral. Explico. Supongamos que tenemos un tratado entre A, B y C de llevar frutas y flores a un monumento. En la práctica significa que el estado A tiene una obligación para con el estado B de llevar frutas y flores. Y también el estado A tiene una obligación para con el estado C de llevar frutas y flores. Y a la vez, el estado B tiene una obligación con el estado A de llevar frutas y flores y con el estado C de llevar frutas y flores. Y el estado C tiene una obligación con el estado B y con el estado A de llevar frutas y flores. Son obligaciones recíprocas. A pesar de que es un tratado multilateral, termina funcionando muy similar a un tratado bilateral. ¿Y por qué les explico esto? Porque es muy importante para las reservas. Si un estado pone una reserva, modifica esa obligación recíproca. Supongamos, el mismo ejemplo, tratado de flores y frutas. Pero el estado dice, yo me reservo la parte de las frutas. A mí eso no me gusta como huele, yo solo voy a llevar flores. ¿Qué sucedería ahí? Sucedería que el estado A tiene una obligación con el estado B de llevar flores. Y el estado A tiene una obligación con el estado C de llevar flores. Ahora, el estado B tiene una obligación con el estado C de llevar flores y fruta. El estado C tiene una obligación con el estado B de llevar flores y fruta. Pero aquí viene lo importante, el estado B, a pesar de que con el estado C tiene que llevar flores y frutas, enfrente del estado A solo tiene que llevar flores, porque el estado A puso una reserva, entonces eso modifica la obligación recíproca, porque si no sería injusto. Imaginémonos que el estado A se quejara con el estado B de, ¿tú por qué no llevaste fruta? ¿Qué te importa a ti si tú no te comprometiste? Solo puedes quejarte, ¿verdad? Solo se genera la obligación si tú también te comprometes a eso. Eso es lo que pasa con las reservas, que modifican la obligación del estado que interpone la reserva, pero también del otro estado frente a ese estado que interpuso la reserva. Ahora, los estados pueden perfectamente acordar que un tratado multilateral no permite reservas. Así lo establecen y chao, no permite. También pueden decir, solo permite reservas con respecto a este punto. Pero si el tratado no dice qué onda con las reservas, ¿verdad? Se entiende que se permiten siempre y cuando las reservas no vayan contra el objeto y fin del tratado. Si las reservas no están expresamente autorizadas por el tratado, como ya dije, aplica esto de que se permiten siempre y cuando no vayan contra el objeto y fin del tratado. Pero los otros estados parte del tratado pueden o aceptar la reserva o objetar la reserva. Y ya con que un estado acepte la reserva del estado que está planteando la reserva, ya se entiende que ese estado es parte del tratado. ¿Ok? Porque al menos va a ser parte del tratado en relación con ese estado que aceptó la reserva. Todo este tema de la aceptación de las reservas, de las objeciones, hay mucho detalle que no puedo abordar en este video. Así que te recomiendo que veas los artículos 20 a 23 de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. Suscríbete a este canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo.